En unos minutos arranca Noche de Reportajes. Hoy, para hablarles de los más de 4 millones de refugiados y refugiadas que han tenido que abandonar Ucrania huyendo de la guerra. Para ello, un equipo de televisión canaria se ha desplazado hasta la frontera del país para ver in situ las condiciones en las que se encuentran estas personas. Muchas de ellas tratan de llegar a Canarias. También conoceremos esas historias, las de quienes ya están en las islas, y veremos cómo se adaptan a su nueva vida. Lo vemos enseguida en el reportaje de hoy, titulado La vida en la frontera. Es el mayor y más rápido éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de la invasión de Ucrania, donde la cifra de quienes se han visto obligados a abandonar sus casas supera ya los 4 millones. Un equipo de televisión canaria se ha desplazado hasta la frontera ucraniana para conocer de primera mano las condiciones en las que estas personas salen de su país. Para ello, han convivido durante unos días tanto con quienes huyen de la guerra como con los cientos de voluntarios y voluntarias que colaboran en las acciones humanitarias que se llevan a cabo en la zona. Hoy en Noche de Reportajes escucharemos los testimonios de familias que se han visto forzadas a separarse y conoceremos cuáles son sus principales temores. También les mostraremos las historias de quienes han conseguido llegar e instalarse aquí, en las islas. Será en La Vida en la Frontera. Un reportaje de Miguel Ángel Quintana. La Vida en la Frontera. Esto es una frontera, una de tantas, de las que hay por todo el mundo. Esta concretamente es una de las que delimita hasta donde llega ese espacio político, económico y social conocido como Unión Europea, esta Europa de los 27. Aquí y en decenas de puestos como estos se fija el límite de lo que significa esta bandera azul llena de estrellas. Pero desde el 24 de febrero ese límite marca también donde empieza y acaba la paz. Porque al otro lado está la guerra, está Ucrania. Así que estos puestos fronterizos se han convertido en mucho más que un punto de control administrativo. Ahora son una vía de escape. El primer lugar seguro para millones de personas. Son la primera meta a la que llegar. Pero es solo el inicio de un nuevo camino, muchas veces de una nueva vida. Este es uno de los principales pasos fronterizos por los que se ha ido desvaneciendo Ucrania. Hace ya dos meses que aquí se vive el tránsito imparable de miles de seres humanos que en su vida debilitan a un país que pierde lo único que a cualquier país le da sentido. Sus habitantes 24 horas al día sin tregua, sin pausa, durante más de un mes miles de personas pasaron por fronteras como esta solo aquí, en Médica, por estas vallas verdes y este corredor de apenas 300 metros, 40.000 personas llegaron a escapar en tan solo un día. Y aunque el ritmo ha ido bajando estas últimas semanas, ya son casi 5 millones de refugiados saliendo a otros países, más de la mitad de ellos por esa línea fronteriza que tiene Polonia con Ucrania. Polonia con Ucrania Polonia con Ucrania Polonia con Ucrania La determinación explican Gala y Estefan cómo dejan atrás una vida suspendida. Tras varios días en tren, a pie y en coche, llegaron a esta frontera donde les esperaba aún un largo camino hasta su destino final, ser acogidos en Francia. Ella y él simbolizan este éxodo porque esta huida es sobre todo femenina e infantil. El 90% de quienes salen de Ucrania son mujeres y menores, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Es raro ver a hombres por aquí. Solo los no ucranianos o los menores de 18 años y mayores de 60 pueden salir del país en guerra. Así que para la mayoría de quienes cruzan la frontera, para estas miles de mujeres y de menores, el éxodo no es solo huir de una vida, dejar atrás a miles de hombres que forman parte de ella. No se necesita mucha empatía para situarse en el lugar de estas mujeres cuando las bombas amenazaron sus vidas y la de sus hijos, cuando solo quedó huir. Entonces tocó cargar un par de maletas, largarse con casi toda la familia y quedarse a la espera. Y en esa huida, nos explica el responsable de UNICEF, en la zona, los menores llegan cargados de emociones que deben digerir. Muchos niños pueden ser cansados, pueden ser muy quietos. Algunos, si son traumatizados, pueden ser maravillosos, pueden tener otras emociones que necesitan expresarse. Así que una de las claves que podemos hacer es proporcionarles un espacio seguro donde pueden jugar, pueden estar con sus amigos, pueden ver películas, pueden hacer todas las cosas que cualquier niño normal haría. Con sus ojos azules, su hermosa sonrisa y un inglés que se resiste a salir ante nuestra cámara, Basilisa trata de explicarnos cómo fue su camino, el de su madre y el de sus dos hermanas, cómo eran sus vidas, a dónde van. Hace nueve años ha vivido lo que la mayoría de los niños de su edad nunca experimentarán, abandonar una vida por otra por hacer. Ellas huyeron y ahora esperan, pero lo hacen lejos de las colas donde miles de personas buscan transporte público. Les viene a buscar un conocido de la familia que les sacará de aquí. Contar con alguien al otro lado de la frontera, aunque sean miles de kilómetros, puede marcar la diferencia entre dar un salto al vacío o poder encontrar un nuevo hogar. Y aún más, si eres un menor huérfano. Denise llegó a Fuerteventura a pasar unas vacaciones hace tres años. Luego llegaron sus dos hermanas. Durante el verano vivían en esta casa junto a Araceli, su madre de acogida y su familia majorera. Pero la guerra les atrapó en Ucrania, hasta que Araceli se embarcó en su gran aventura para traerlos de vuelta. Yo sabía, yo te comenté que en el momento en que él tuviera un poquito de cobertura, él me iba a escribir y así fue. Mi niño me escribió, Denise me escribió, me acabo de poner hola mamá, después se desconectó, pero que me escribió, que está vivo, que por lo menos está vivo. En un refugio, sin agua, sin luz, sí que tenían comida porque dice que su abuela había comprado, pero que mucho miedo, mucho miedo y mucho frío, me decían. Que habían pasado mucho miedo y mucho frío. Sátano. Mira, otro día y dormir sótano, todo, todo, siete, diez días, cuando no a Grecia, cuando tranquilo, arriba. Y todo día dormir sótano. El día antes de nosotros salir, me dijo, abuela, mañana salimos en bus hacia la frontera. Y en bus era en un transporte privado que la abuela había pagado, porque los corredores humanitarios no llegaron allí. Yo, saber, mi amigo, amiga, y ella muerta. ¿Y tu casa? Mi casa, más o menos, también. Venía muy cansadito porque se pegaron 21 horas de viaje, hasta llegar a donde estábamos nosotros, se pegaron 21 horas de viaje. Entonces sí que estaban, estaban como cansaditos, estaban felices, pero con lo mismo asustados. Llorar, todo llorar. Sí. ¿Tú te gustó todo? Yo no lo sé por la mente. ¿Lloraron mucho? Sí. ¿Cristina? ¿Chicas sí? ¿Chico no? No, mi abuelo también. Yo no. Yo tranquilo. Yo muy feliz o tranquilo. Ya estamos aquí en Polonia. Todo es más tranquilo. Llamamos a la embajada, que no, que nos aconsejaban que saliéramos del, que no fuera a Varsovia, que aquello estaba, vamos, abarrotado de gente. Entonces nos aconsejaron que llegáramos a España como pudiéramos. Y quedamos en un coche. Y nos costó una fortuna, porque nos costó una fortuna. Y salimos de ahí como pudimos. Muy duro. Cuando viniera en Polonia, Alemania, Francia y después Madrid. Eso muy duro. Muy, mucho kilómetro. Dos días coche. Sí, dos días coche. Con este problema de la guerra y todo esto, digo, capaz que me paraban con las niñas. Yo con el miedo de que me las quitaran. Aquí más mejor. Aquí tranquilo, no a Grecia rusa. Aquí muy tranquilo. Muy bueno. La abuela me entregó todo. Documentos originales, partidas de nacimiento. Me lo entregó todo original. Incluso le decían que vas a ir a un cole nuevo, te va a gustar. Entonces yo creo que la abuela como que quería dejarlos en un hogar. Yo se los voy a intentar dar, claro está. Yo tengo muchos amigos en el instituto, muchas amigas. Llamas. Sí. Ella te gusta más playa, hui, con amigos. Aquí en pájaro más o menos, en parque sí, solo casa. Cuando venía a la playa, ella, muy feliz, playa, sí, sí, playa. Me puedo dormir. Es verdad. Es verdad. Sobre todo la mediana está todo el día viendo redes sociales. Me enseña su pueblo, que está destruido. Cuatro. Hemos sentado a hablar, mi marido y yo, oye, económicamente. Nosotros ya teníamos los nuestros criados. Tenemos hasta dos nietas pequeñitas. Entonces, si es verdad que nuestra vida va a cambiar. Nosotros viajábamos, salíamos los fines de semana a comer. Todo ha cambiado. Quizá no les pueda dar lujo, ni les pueda dar... Pero, vamos, yo creo que cariño, comprensión y consejo sí que le puedo dar algo. O por lo menos lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Sí, yo extraño para mi familia. Me no extraño. Abuelos, primo, prima. Y otro, pues, dos. Porque ella es muy graciosa, yo no sé. Con más de trece siglos de antigüedad, Chemyschil, una pequeña ciudad polaca a diez kilómetros de Ucrania, está acostumbrada a ser uno de esos lugares desconocidos, donde, sin embargo, la historia se fija entre batallas y luchas por dominarla. Con su aire de histórica localidad centroeuropea, tan solo en el último siglo ha sufrido el asedio ruso en la Primera Guerra Mundial y la ocupación por el ejército nazi apenas 20 años después. En estos días convulsos, de nuevo con una guerra muy cerca, la vida de sus 66.000 habitantes transcurre con aparente normalidad una mezcla entre la calma y el frío de esta época. Todo es aparente porque desde finales de febrero se ha convertido otra vez en parte de un nuevo conflicto y su hermosa estación de tren en el lugar donde se cruzan miles de esas vidas cambiadas por la guerra. Aquí acude casi a diario su alcalde vestido de verde militar. Este político conservador recibe hoy a una delegación de una ciudad hermanada desde Alemania que le entrega varias furgonetas para transportar personas. Este gesto recriminando al político italiano de ultraderecha, Matteo Salvini, su presencia en la frontera traslucir. Meses antes una camiseta como esta apoyando a Vladimir Putin le hizo conocido en todo el mundo. No es habitual que en un acto público se muestre esta confrontación directa, pero el alcalde tiró de memoria para explicar este desplante. Nos muestra fotos de su mujer e hija que lejos de estos casi cero grados de temperatura se relajan al sol de nuestras islas. Son esas coincidencias que no se esperan a 4.000 kilómetros de donde nosotros vivimos. Tampoco se espera escuchar esto. Yo estuve en Gran Canaria dos años y el tiempo fue maravilloso porque yo ahí tenía a mi familia. Recuerdo Lanzarote son preciosos porque la isla es bonita y la gente de ahí son muy buenas. Son Sasha y Dasha, dos amigas que vivieron en nuestras islas. Regresaron a Ucrania y apenas unos meses después están en esta estación esperando a alguien que la saque de Polonia tras huir de su país en guerra. Fue como un shock. Nosotros no esperamos que venga eso de repente, ¿sabes? Estuve el día 24 en Kiev y el día 25 salí de Kiev corriendo. No paran de bombear, no paran de morir la gente, no paran de romper ciudad. Así que la situación está muy mala ahí. A ellas aún les quedaban varias horas de espera bajo estos hermosos frescos que casi nadie mira en estos días de prisas y dudas. Inaugurada en 1895 es como toda estación un lugar de paso. Ser pasajero aquí en la condición normal hasta que esa normalidad salta de estos andenes por la guerra y se convierte en un lugar de llegada y de espera muchas veces sin saber bien qué esperar. Es lo que ocurre cuando viajas sin saber si regresarás al lugar de donde vienes. Aquí están los que esperan para ser ayudados y están también los que ayudan. Está Suzanne con su cartel anunciando un lugar al que llevar a quien quiera irse hasta Francia. Dice que le rompe el corazón ver esta situación pero que a la vez nota la resistencia de las personas. Otros llegan a esta estación para romper con su vida como este americano de origen japonés que dice que se une al ejército ucraniano con su uniforme impoluto, sin estrenar, sin barro y sin trauma de una batalla a la que tampoco sabemos si realmente irá. Dice que sabe disparar como si eso fuera ayudarle en una guerra que es una presencia constante en esta estación de los que huyen de ella la mayoría de los que se dejaron la infancia en el camino de los que en silencio entran en Ucrania de este entrar y salir constante hacia casi nadie sabe dónde es. Mientras miles de personas huyen de Ucrania sorprende ver esta caravana en dirección a un país en guerra. En ella esperan cientos de voluntarios que entrarán durante unas horas. Colas como esta en la frontera han sido habituales. La mayoría de estos furgones y camiones van cargados con ayuda humanitaria con destino la mayoría a ciudades como Leópolis o Kiev. Estos dos británicos han conducido dos días durmiendo apenas cuatro horas para dejar esta ayuda en Ucrania estas cajas llenas de donaciones que cada uno de ellos fue recogiendo en su entorno a muchos kilómetros de aquí. Es un movimiento global de toda Europa. Una respuesta que seguramente no entraba en esas previsiones, en esos mapas, en esas claves que Putin manejó antes de la invasión. Tampoco entraba hace solo unas semanas en las previsiones de Dan, este polaco que iba a conducir durante diez horas para ser voluntario en mitad de una guerra. Ni él ni sus compañeros lo imaginaban, pero proclaman orgullosos como su país ha respondido. Y cómo creen que seguirá haciéndolo. Pero para ser voluntario en esta frontera tampoco se necesita tener un furgón o algún vehículo, solo se precisa voluntad. Apenas una caja con golosinas y una sonrisa para entregar dulces a los menores que cruzan este paso. Aquí, en Medica, se mezclan las ayudas improvisadas con las que tiene entre sí toda una organización. Entre 3.500 y 4.000 comidas entregará la ONG del chef José Andrés solo en este punto, es de las que más presencia tiene a lo largo de la frontera. Desde Galicia llegaron ellos, Víctor y Milena. Lo suyo es abrir su coche y entregar a quienes lo deseen lo que van comprando con los donativos que recaudaron en su tierra. Hay para todos, incluyendo las mascotas que oyen junto a sus dueños. Hemos decidido venir de una manera improvisada. Hemos cargado el coche de comida y hemos venido. Y bueno, ahora estamos haciendo viajes al supermercado, trayendo comida para la gente, trayendo comida para las mascotas, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente viene también con mascotas. Y no hay que olvidarse de ellos. Estamos ayudando a la gente en lo que necesite. Transportes, comida, alimentos, lo que necesiten. Algo similar hicieron Jesús y su padre. Otros españoles en esta frontera cargaron un furgón en Toledo. Recorrieron miles de kilómetros, montaron este puesto improvisado de golosinas, apenas un tablón y han dejado ayuda, muchas sonrisas y también un nuevo hogar para una familia. Hemos venido a traer medicina y material sanitario. Y ya que estábamos y hemos aprovechado el viaje, pues, hacer un poquito de labor de voluntariado. Y luego se viene una familia con nosotros para casa, que la vamos a acoger. Entonces, la verdad que hemos hecho el completo. Recorrer esta avenida, este campamento, es encontrar un historio, un motivo, una voluntad diferente en cada uno de los que decidieron venir a ayudar. Benito y su pareja trajeron lo que tenían desde Menorca, muchas ganas. Alquilaron una caravana y se centraron en atender a madres e hijos. Con Olivia, mi compañera, nos dijimos, esto no... Tenemos que hacer algo, no podemos esperar un tercer día, continuar viendo qué más pasa, ¿no? Y entonces decidimos alquilar la furgo, comprar, pues, todo lo que es la comida para los niños y medicinas y así, y entonces coger la furgo y venirnos para acá. Otros, como Jesús, han venido sin nada más que su esfuerzo y su tiempo. Se han cargado con este carro de combate contra el cansancio y se pasa los días recorriendo el camino que lleva desde los primeros metros de la frontera hasta los transportes a los centros de refugiados o a las carpas para comer y descansar. Con su chaleco verde fosforescente anda de un lado a otro, masculla alguna palabra en ucraniano y trata de explicar todo lo que aquí pueden encontrar los refugiados. Es muy duro, es muy duro porque se ven escenas, vamos, que te rompen el corazón. Sobre todo cuando entran las familias, cuando cruzan la frontera, abrazan a sus hijos, el marido llamándolos por el móvil. Es imposible saber cuántos miles de Jesús, cuántos miles de voluntarios de toda Europa han acudido a la frontera para ayudar. Lo han hecho desde cientos de lugares, desde grandes ciudades a pequeños pueblos. Lo han hecho también desde esa Europa a la que no se llega por carretera desde nuestras islas. Un furgón, cruzar el mar y medio continente por carretera resumen el camino de Paco y José, de Maspalomas a Ucrania. Para una Maspalomas tiene el suficiente material como para llenar nuestro furgón e ir. Hay que dar una respuesta y esa respuesta pues está clara que es ir allí. Nosotros creíamos que lo primordial era la medicina y es lo que cogimos en un principio. Medicina, saco de dormir y manta. El trayecto hasta Ucrania pues la verdad que fue rápido. Nos fuimos primero a Francia, hicimos ahí noche, luego de Francia fuimos hasta Erfug en Alemania, hicimos la segunda noche y ya directamente hasta Polonia. Esperemos el definitivo tramo que nos lleve a la frontera de Polonia con Ucrania y llegar a nuestro objetivo. Nuestro contacto estaba dentro de Ucrania y lo que queremos llegar a eso, verdaderamente a la gente que está dentro, que es el que lo necesita. Las carreteras, lo desastrosa, ya es un desastre como solemos decir, pero fue, se llevó bien. Hay un silencio, tú ves a los militares, ves a los militares patrullar, ves cómo se patrullan los puentes, cómo se patrullan los edificios, pero yo no creo que corriéramos peligro. Miedo real no sentí, pero sí cuando te paraban en esa barricada, nos miraban el furgón, Paco se bajaba, les abría la puerta, nos pedían los pasaportes, no entendías una papa de lo que hablaban porque el idioma es impronunciable, pero sí cuando llegabas veías como que ellos lo que estaban haciendo, lo que decía Paco, estaban defendiendo lo suyo. No son gente que están preparada militarmente, no tienen conocimiento, no tienen nociones de guerra. Y ellos decían que no importaba, que ellos iban a defender su tierra como si eran con costa del molotov. Cuando llegamos y fuimos a esa ONG local donde teníamos el contacto y entregamos la ayuda, tenías que ver, bueno, lo primero que nos dijeron es, queremos con Paco firmar como un acuerdo para colaborar, para ayudarnos, porque agradecen de corazón que nos acordemos, que entremos dentro. Estar sorprendidos con toda la ayuda que vino de Gran Canaria. Nos quedamos con ese sentimiento de haber entrado, haber que lo que llevamos nosotros, llegar a gente en verdad que está dentro de Ucrania, no es lo mismo el Sáhara que haber ido a Ucrania, no es lo mismo estar en Palestina. Hay gente que me hace esa pregunta, ¿y por qué un sitio sí y otro no? Pues mire, quizás porque yo vi que a Ucrania podíamos llegar, estaba ahí y podíamos llegar. Todos somos seres humanos, todos somos personas y necesitamos las mismas oportunidades, ni mejores ni peores, las mismas oportunidades para todos, porque al final son personas que vienen en busca de unos obligados sobre la marcha, como son los ucranianos, y otros porque en sus países no se puede vivir por la inestabilidad que existe y vienen aquí en busca de un futuro mejor y lo que van a hacer si trabajan es crear impuestos e ingresos para nuestro país y para sus países de origen. Entre el traqueteo de maletas y los pasos de los que huyen alguien, un músico alemán decidió que por este pasillo que arrastra miles de tristezas y desencuentros él tenía que empujar su piano desde Alemania hasta esta frontera cargando una idea. En este recibimiento, más allá de esa cálida acogida, de esa primera forma de decir bienvenido, también había que saludar a la sensibilidad. Con melodías que parecían imposibles de esperar aquí, quiso recordar a todos que la capacidad de emocionarnos, de sentir, no debía quedarse al otro lado de la frontera. En esas otras vidas que tenían los que se han ido Aquí la paz, allá la guerra, dice. Y mientras esas melodías flotando y recorriendo un camino que salta fronteras, que no encuentra barreras, que no necesita de idioma. Su saludo eran estas canciones y su premio, unos aplausos, un abrazo entre dos desconocidos para expresar mucho más de lo que aquí podemos decir con palabras. Deambula a Lina por este pequeño campamento de acogida. Ella y su perro no miran muy lejos porque ver más allá, mirar a su futuro, es ahora mismo hacerlo a un lugar por descubrir. Hace una semana su vida era una pequeña ciudad al este de Ucrania con su trabajo estable y esas ilusiones y decepciones cotidianas que a todos nos mueven. Pero cayeron bombas. Tres bombas para la gente, las casas, y yo decidí que tengo que ir. Y la onda expansiva derrumbó edificios y con ellos también todas sus certezas vitales. Así que esa explosión le lanzó a buscar otro lugar, otra ciudad, otra vida donde seguir sonriendo. Estamos en Budok Mace, en la frontera norte de Polonia. Este es el primer punto al que llegan muchos refugiados, todos ellos, como a Lina, obligados a huir de las decisiones de otros que arrancaron esta guerra. Son campamentos de primera acogida, nada más cruzar la frontera, como este otro, en Ebreng. Lugares para esa primera asistencia que asombran a los que llegan, para ayudar por su capacidad organizativa. Hay comida de sobra, hay material de sobra y hay humanidad de sobra. Aquí se da mucha luz y mucha esperanza. Son apenas lugares de paso, de un primer descanso. Desde aquí salen guaguas, furgonetas, todo tipo de transportes que en muchos casos se dirigen a otros centros enormes, a veces caóticos, como este de Cracolbet. Esta gran nave donde se huye del frío y se almacenan las ilusiones en espera de tiempos mejores. Llegan cientos de personas, miles cada hora, como Jean, que estuvo un día entero andando con temperatura bajo cero, huyendo de Kharkov. Las ruedas son tan malas, se exhaustan mucho. Cansados y exhaustos están al otro lado, nos dicen, así que llegar a estos sitios es dar las gracias porque se encuentra la humanidad perdida a tan solo unos kilómetros de aquí. Una humanidad que son los peluches que cuelgan de los uniformes, los platos de comida caliente, los mensajes que dicen dónde estás. Pero con un frío implacable, con estas colas esperando que salga una guagua que te aleje de todo y te acerque a una nueva vida, convertidos en una enorme masa que escapa. Toda humanidad en verdad parece poca, porque aquí se sabe que empieza el camino, que a veces es una larga travesía que acaba a 4.000 kilómetros, en una calle cualquiera de nuestro archipiélago. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Dmitriva Irina, soy de Kiev, soy ucraniana y tengo 35 años. Han tomado la decisión de salir a Kiev en 10 minutos. Recogieron, solamente salieron con lo puesto. Cuando ellos salían de casa sonaban las alarmas como sirenas. Han salido el primer día de la guerra de Kiev, a 150 kilómetros de Kiev, a la casa de sus padres, que viven en una ciudad no muy grande y donde decidieron en principio quedarse. Cuando los ataques y los cohetes empezaron a caer a 30 kilómetros de la ciudad donde estaban ellos, han tomado la decisión de salir del país. En Cracovia a Madrid salieron con los voluntarios españoles que han traído ayuda voluntaria a Polonia, Ucrania. El primer punto de Cracovia, donde había más de 3.000 personas de mujeres y niños que estaban de pies esperando para poder cruzar la frontera. Y algunos de ellos han esperado 15, 16 horas con el frío de invierno, con menos 5, menos 10 grados. No quieres dejar tu país, no quieres ir de este país porque es tu casa, pero tú tienes que marcharte por la vida de tus hijos. Y eso es lo que veía en los ojos de aquellas mujeres que estaban ahí en la frontera. En Kiev yo tuve una empresa propia, yo soy la pelucera de animales, un grumer, y yo llevaba esta pelucera durante 13 años. Con bastante éxito y lo podría seguir haciendo si no empezaría el 24 de febrero de 2022 como empezó. Estoy en contacto con mi marido dos o tres veces al día, Internet funciona bien en Ucrania, mantenemos el contacto, él ve a la niña por la videocámara, pero lamentablemente ahora tenemos que estar separados porque no tenemos otra elección. Las familias acogen a las familias y ayudan entre ellos y entonces no hay gente que se quede en los campos de refugiados. Que impresiona también que tantas personas han abierto sus casas para los ucranianos. Definitivamente volveré porque Ucrania es mi casa, yo soy ucraniana, mi familia es ahí, mi marido está ahí, mis padres están ahí, y hasta que yo tenga el momento y tendré la casa donde volver físicamente, que todavía el edificio está intacto, volveré ahí seguro. Es difícil decir y compararla con, por ejemplo, refugiados sirios porque realmente no sabe qué es lo que le ofreció la Unión Europea en el momento cuando han llegado como refugiados aquí. Lo que ella sabe es que ella tiene ahora el permiso de trabajar, la niña tiene el permiso a seguridad social, a los estudios, y eso permite a ella reiniciar su vida y deja la oportunidad de cambiar y reiniciar lo que dejó atrás en caso que no tendrá un sitio donde volver. Estudié literatura inglesa y estaba viviendo por muchísimos años en la ciudad de Homs. Yo tuve un accidente muy, muy grave, casi me mató, no sé, como me salvé, como un milagro, puede decir. Un mesile se cayó en un coche que paró para que yo pase la calle y explotó todo. Y yo estaba como dos metros, todo cubierto con, ¿cómo se llama?, neumático del coche y todo esto. No, pensé que moría. Al final se dice, pues voy a morir porque ya murieron todos mis amigos y tal. Voy a salir. Desde tomar la decisión hasta que llegué aquí más de un año. La embajada pide papeles, pero para sacar estos papeles del gobierno es una historia larguísima. Y pagas mucho, es como tú tienes un sueldo de 50 y te gastan 2.000, por ejemplo. Salí el día 6 y llegué el día 8 aquí en Canarias. Recuerdo que estaba muy bonito aquí con sol y muy caliente. No sabía cómo van las cosas, cómo se llaman, ni sabía cómo, ¿sabes? No utilizamos mucho esta palabra refugiados. Me dieron esta condición, protección subsidiaria para 5 años. Y fue un momento, ya sé, como feliz. Creo que necesitamos que ayudarnos. Pero ahora en el momento de historia, tienes que hacer algo, que es salvarte la vida. Ayudar. Soy Samar y vengo de Siria. 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 Gracias por ver el video.